Dimos el primer paso, pero todavía nos falta un partido muy importante el domingo. Qué fiesta, ¿no? Sí, increíble. Agradecido a la gente que a pesar de que no estamos en un muy buen momento, igual nos viene a apoyar, así que agradecido a toda la gente. Ese brazo efusivo con Pancho Pizarro. Sí, más que nada creo que Pancho es la persona que está con nosotros en los momentos buenos, tanto como en los momentos malos. Creo que por eso la dedicación al gole de él.